¿Qué andan? ¿Qué andan? Samuel, ¿cómo van? Buenas noches. ¿Qué hay de nuevo? Ahí ya todos nos podemos escuchar sin problema. Listo. Samuel, a ver si te escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Perfecto. Hola, Samuel. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, miren, esta es una entrevista que pues queremos que sea algo concisa, por ahí unos 40, 45 minutos de diálogo. Aquí somos más jóvenes que el promedio de edad de las personas que están en la política y por eso es que queremos conversar hoy viernes 14 de julio de 2023, faltando un poco más de tres meses para las elecciones locales y regionales, sobre la coyuntura nacional, sobre la situación del país y lo que nosotros como personas de derecha, activistas pro vida, católicos, y que queremos, por supuesto, conservar la grandeza de Colombia, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando? Así que pues ahora le doy la palabra a Samuel para que modere, básicamente. Perfecto. Bueno, pues más que entrevista, tenemos que hacer una grata conversación y pues invitamos a las personas a que nos comenten qué opinan sobre los temas que vamos a tratar hoy con Alejandro. Y bueno, me gustaría iniciar desde un tema y es hace dos días, pues se reveló a través de un fallo que disidencias de las FARC estuvieron detrás de sus desórdenes y acus vandálicos denominado estallido social, que en verdad fue una toma guerrillera entre 2019, 2020 y 2021. Y pues fue ejecutada por disidencias de las FARC, milicias urbanas, disfrazadas de primera línea y financiadas para generar caos. Quiero preguntarte, Alejandro, cómo este mal llamado estallido social que sirvió para generar caos y destrucción, pues llevó al poder a quienes hoy los van a tener con conversaciones sociojurídicas. Bueno, conversaciones sociojurídicas, nos dice acá Samuel. Mira, era algo que, y bueno, saludarlos a todos, siempre es un placer estar con ustedes, con toda la audiencia, pero se hace ya evidente cómo se comienza a caer todo el relato del supuesto estallido social y de esos jóvenes, pobrecitos ellos, ¿no?, tan indignados que querían quemar policías vivos en los CAIS, ¿no? Creo que todo ese discurso se comienza a caer a pedazos, también con las recientes declaraciones que hemos tenido de Martín Sombra, también queda en evidencia cómo todo esto ha sido una puesta en escena de las izquierdas, de las ONGs, de izquierdos humanos, todo para desestabilizar en su momento al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y concretamente ahorita, pues, sabemos que toda esta puesta en escena ha sido con el único fin de poner a Gustavo Petro en el poder, o sea, la idea era desestabilizar a Colombia, que a Colombia le fuera mal, que la economía estuviera mal, y todo esto, repito, con un único objetivo, y era el objetivo de poner a Gustavo Petro, porque ya sabían que Petro era el que iba a generar todas estas nuevas conversaciones sociojurídicas, todos estos nuevos diálogos, que hay una nueva mesa ya con las disidencias de FARC, y que tenemos ya también un tercer ciclo de conversaciones con el ELN, pero esto no tiene límite, ¿no? Ya sabemos que ahí puede entrar absolutamente todo el mundo, si no veamos este gobierno que, ya como lo decía Samuel, pues, quiere ya negociar con todas estas organizaciones en Buenaventura, ¿no?, que los espartanos, que Nueva Generación Jalisco, bueno, el absurdo sobre el absurdo sobre el absurdo, porque es Colombia negociando con alias, alias el perro, alias el titi, alias el no sé qué, parece fantasía, pero es la realidad que estamos viviendo hoy. Así es, Alejandro, y precisamente el día de ayer también conocemos en el marco de este estallido social que la Fiscalía capturó a uno de los presuntos articuladores del crimen del líder estudiantil Lucas Villa, y pues esto demuestra que lo asesinaron precisamente estructuras criminales dedicadas al microtráfico, y no la policía, como malintencionadamente afirmó, hay que decirlo con nombre propio, Gustavo Bolívar, y por supuesto influenciadores del cambio. ¿Cómo ves que estas narrativas de estas bodegas petristas pues ayudaron también, junto con bodegas en Rusia y en otros países, a alimentar precisamente ese discurso del estallido social y a alentar a la gente a las calles para que se volcara a generar caos y violencia? Bueno, y esto comienza también de la mano del bodeguero mayor que es el señor Gustavo Petro, ¿no?, es el jefe de la banda, y esto uno lo evidencia cuando sale Petro a decir nada más hace tres o cuatro días que gracias a Petro es que vuelve la mesada 14 a la fuerza pública cuando, repito, le tocó salir al propio Consejo de Estado y decir no, venga, es que eso fue algo que ya había sido, digamos, denunciado en su momento, ¿no?, por un grupo de ciudadanos, etcétera, etcétera, que dio este resultado, ¿no? Lo de Lucas Villa, bueno, primero que no es ningún líder estudiantil y tampoco es un joven, ¿no? El tipo ya iba a cumplir 50 años en la universidad, no se había graduado, llevaba 20 años estudiando. Ustedes saben que cuando ya esta gente lleva más de 6, 7 años es porque su función está en el reclutamiento y en el microtráfico. Así que lo que seguramente pasó es que él muere en su ley, más allá de lo que ha dicho el fiscal general Francisco Barbosa, ¿no?, que habían estructuras en las cuales, debido a esas manifestaciones, pues se impedía como esa ruta ahí del microtráfico, en Pereira, Dos Quebradas, etcétera. Pero seguramente este señor que andaba con todo el cuento de derechos humanos y todo el tema cultural y del baile, etcétera, yo creo que ahí quedan muchas dudas sobre ese joven universitario de 50 años que llevaba 20 sin poderse graduar, ¿no? Yo creo que ahí genera dudas. Pero lo importante y de fondo es cómo la izquierda salió a echarle la culpa a la policía, cómo con esto de Mapiripán salieron a decir también que había sido la fuerza pública, que habían sido paramilitares, y cómo esto pues tira al suelo todos los discursos, todas las narrativas de la izquierda, y cómo evidentemente pues todo esto ha sido un saboteo a los anteriores gobiernos, con complicidad de toda esta gente que posa, defensora de derechos humanos, todas estas ONGs, todos estos supuestos medios de comunicación, pues siempre yo creo que se evidencia que tuvieron un objetivo claro, además de atacar al anterior gobierno, era poner a Gustavo Petro para vivir sabroso en las largas filas que hoy estamos viendo a lo largo y ancho del país, pero es evidente que hubo una agenda política, esto fue orquestado, Samuel recalca cómo en los archivos confidenciales de Twitter, pues también aparece allí la información de que desde Rusia, desde Cuba y desde Venezuela, habían bodegas funcionando para posicionar la imagen de Gustavo Petro, las cibertropas, como le llaman, para cambiar la imagen de él, para promocionar la imagen de él, y para quemar candidatos, y es ridículo pensar que eso hoy todavía no existe, cuando ya incluso me entero hace unos minutos, que es noticia de último momento también, que se están moviendo jugaditas en el Congreso para que lleguen médicos venezolanos también a Colombia, entonces claro, todo esto en clave de favorecer a Nicolás Maduro, de pagar los favores al financista, a través del cartel de los soles, este señor Maduro, que seguramente giró esos 15 mil millones de los que hablaba Benedetti, esto muestra, yo creo que se pasaron toda la democracia por encima, y estos subsidios repentinos de Petro, faltando tres meses para elecciones, y este Ministerio de la Igualdad tan repentino, también faltando tres meses para elecciones, pues no es más que compra de votos, tampoco nos podemos dejar engañar, eso es clave y evidencia de compra de votos, y por qué Petro los pone a hacer las largas filas, por qué no a través como se hacía antes, por Supergiros, por Gana Gana, por Neki, por David Plata, por lo que fuera, por qué ahora es con las largas filas, porque así Petro se personifica, así Petro se hace más presente en esta transacción, y así la gente puede sentir más cercano, que es como si fuera Petro el que les estuviera dando la plata, y ese es el objetivo, compra de votos, esto es compra de conciencias y de votos. Alejo, tomando la palabra, qué pena Samuel, me gustaría tocar el tema, que este gobierno quiere cambiar el lenguaje a todo, al secuestro lo quieren llamar retención, y también el presidente Petro en estos días, le ordenó a las autoridades del gobierno, usar un lenguaje respetuoso con los bandidos, con los asesinos, criminales del EDN, tú qué opinas del cambio de lenguaje en este gobierno, que todo, si nos cambian el nombre, deja de ser delito, qué opinas de esto? Pues esto es una máxima en la que se supone que si usted cambia las palabras, también cambia el modo de pensar de la gente, y si usted está descuidado, funciona, o sea, realmente cuando alguien está descuidado, que le cambien el lenguaje, le cambia su mundo, le cambia su visión, su pensamiento, y esto es verdad, pero sabemos que realmente funciona es al revés, el lenguaje es una ventana al pensamiento, y una ventana muy pequeña, el pensamiento es más complejo, más grande, las palabras a veces no alcanzan para todo lo que hay en nuestra mente, pero esto no quiere decir que a muchas personas cuando les cambian las palabras, les puedan cambiar su manera también de pensar, muy como lo veíamos en este libro de George Orwell, 1984, ellos tenían esa idea, pero hoy sabemos por los avances de la psicología y demás, que no es así, que usted le puede limitar las palabras a las personas, pero no les limita su forma de pensar, porque el pensamiento es más grande que el propio lenguaje, que a veces las palabras no alcanzan, en todo caso, claro, Petro hace tan solo unas semanas dijo que a Karina Ramírez, la comandante del ejército que fue secuestrada, él dijo que la habían tomado, que la tomaron a ella y que tomaron a su familia, y ya no hay secuestros, sino hay cercos humanitarios, hay cercos diplomáticos, y así con muchos otros tipos penales, delitos, y ahora pues ni qué decir con esos diálogos socio jurídicos, también que se vienen, y como ahora pues todos, ha dicho Petro esta semana, pero no solo lo dijo Petro, esto ya es una orden del Estado, esto ya está en el marco de la legislación colombiana, la orden para que todas las autoridades desescalen el lenguaje del conflicto, tanto con FARC, con ELN, muy a lo Juan Manuel Santos, que él también lo dice en su momento, desescalar el lenguaje del conflicto, por suerte nosotros no somos funcionarios prepago como Lalis, no somos parte del gobierno, y nosotros podemos decirle las cosas lo que son, y hoy estas organizaciones, por más que Petro quiera darles un reconocimiento político, porque ahora hay que referirse a ellos como una organización armada, política o algo por el estilo, pues nosotros sabemos es que son grupos de narcos, son traquetos, son delincuentes, extorsionan, secuestran, abusan de menores, y para nadie es un secreto también, y es que hasta ellos mismos lo han confesado, hay allí en sus filas menores de 15 años, y ustedes saben precisamente para qué es que están allá, y un reciente documental también, Sonidos de Libertad, si no me equivoco, pues ha evidenciado que estas prácticas son muy comunes en FARC, en ELN, lo que está pasando con todo el turismo sexual alrededor de esto, en Cartagena, en todos esos lugares donde Petro saca grandes votaciones, porque se aprovecha de la pobreza, de la miseria, de la ignorancia de estas regiones, pues sabemos para qué las FARC utilizan, para qué reclutan las FARC a los niños, no necesariamente sabemos que los reclutan para el conflicto armado como tal, sino para otras prácticas muy conocidas. Así es, Alejandro, y para seguir en esta conversación, le doy la palabra a Lucas para que continúe con tu pregunta. Gracias, Samuel. Alejandro, mira, nosotros ya llevamos varios años en esta pelea, somos jóvenes, por supuesto, pero creo que hemos tenido la oportunidad de vivir algunos de los, digamos, sucesos más importantes de los últimos años, políticamente hablando, ¿sí? Los paros, la pandemia, las elecciones presidenciales, y hace dos semanas hubo un escándalo que, pues, sacudió el tablero electoral faltando cuatro meses para las elecciones locales y regionales del 2023, y fue el tema de los audios que Daniel García Arizabaleta, digamos que, o bueno, no me consta que haya sido él, pero que resultaron en manos de la prensa. Los publicaron, publicaron las transcripciones, y en donde se habla sobre cosas, o sea, yendo al extremo de un pacto de sangre, decían ellos, decía Oscar Iván Zuluaga, ¿no? Para, precisamente, ocultar el ingreso de 1.6 millones de dólares de la empresa Odebrecht, a su campaña presidencial en el 2014. Ese fue un nubarrón inesperado para muchos, pero, Alejandro, a nosotros nos gustaría saber, por supuesto, creo que aquí todos condenamos el hecho de que haya un político corrupto, sea de izquierda o de derecha, si es corrupto debe responder ante la justicia, pero, Alejandro, políticamente hablando, ¿tú cómo ves las repercusiones de ese escándalo? Y faltando un tercio del año para elecciones. Totalmente, Lucas. Bueno, en primer lugar, estos audios están en la fiscalía, estos reposos en la fiscalía, y es en línea con un principio de oportunidad, del cual hace uso el señor Arizabaleta, que está en Estados Unidos con su familia. Este ha sido su salvavidas, porque él es el que graba esas conversaciones con Zuluaga, y las guarda por 10 años. Es curioso, porque se supone que Zuluaga, lo que habla allí, pues Zuluaga dice que tranquilo, que él no lo va a traicionar, ni más faltaba, que va a estar firme hasta el final. Menos mal no le crea Zuluaga, siguiendo la máxima de no creerle a los políticos, yo creo que Arizabaleta guarda estos audios, y hoy, gracias a esos audios, es que el señor Zuluaga no puede echarle la culpa, ¿no? Está hasta el cuello él, y lo peor, un nampón, un delincuente, que hasta puso a su hijo en esas, ¿no? Al señor David Zuluaga. Ahora todo indica, por lo que hemos visto en fiscalía y demás, que parece ser que toda la culpa va a caer sobre Zuluaga, padre, porque pues, y hasta de buena gente, es como para que no se vaya el papá y el hijo, realmente eso es lo que va a pasar ahí, pero ojalá y cayeran los dos. Políticamente, esto deja al Partido Centro Democrático sin candidato presidencial en 2026. Para mí eso es lo más fundamental. No puede haber candidato a la presidencia en 2026 por parte del Centro Democrático después de este escándalo de Óscar Iván Zuluaga. Por eso también he insistido en numerosos espacios, que el camino, por ejemplo, para María Fernanda Cabal, pues ahora es evidente y es claro, y es que tendrá que salir del partido y hacer una candidatura independiente por firmas y seguramente la vamos a apoyar si lo hace. Pero por el Centro Democrático, evidentemente no hay nada que hacer ya en cuanto a una candidatura presidencial. Si insiste por allí, lo más seguro es que el próximo presidente de Colombia entonces sea el señor Germán Vargas Lleras, que es lo que hay, nos guste o no, creo que iría por allí. Ahora, es una lástima porque el Centro Democrático estaba haciendo muy buena oposición, estaba asumiendo nuevamente un gran liderazgo en Colombia, además era el único partido que se había declarado en oposición desde el principio. Sabemos que después va a llegar cambio radical, después van a llegar estos independientes, pero de peso el Centro Democrático desde el inicio mantuvo esa posición, iba muy bien y con esto de Zuluaga yo creo que se caen muchos de los discursos, queda mal para por ejemplo Paloma Valencia que defendió a Zuluaga en su momento, queda mal para María Fernanda Cabal que durante muchos años también estuvo defendiendo a Oscar Iván Zuluaga y queda muy mal para Uribe porque lamentablemente esta es la hora y todavía, y además pues porque escuchamos los audios, leímos la transcripción, pues sabemos que Zuluaga fue a la casa de Uribe y le lloró a Uribe tanto, así que fue tan bueno convenciendo a Uribe que Uribe llora y la esposa de Álvaro Uribe llora, pero en todo caso siempre queda esa suspicacia de entonces Uribe es uno de los tipos, un gran animal político y una de las personas pues más brillantes de la política colombiana, Uribe es el tonto al cual todo el mundo lo engaña y entonces todo el mundo hace todo a sus espaldas, entonces esta termina o es un genio o es un tonto pero alguna tiene que ser, y si es un genio como es que tanta gente lo engaña, y si no era un genio pues entonces era un tonto al cual todo el mundo lo engaña, esto queda allí y no va a dejar de estar ahí como pasa ahorita con Petro, porque entonces bueno ¿quién es Petro? No, que no lo compré, que no lo crié, que no lo conozco, que no sabía, entonces Petro es un tonto porque Petro no compra ni la ropa y no sabe absolutamente nada que hacer, ¿sí? Creo que eso es un poco también digamos algo que debilita muchísimo el discurso de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático creo que de esto queda muy debilitado, tengamos en cuenta que Óscar Iván Zuluaga se declara inocente, él y su hijo, entonces peor, porque eso quiere decir que este proceso va a seguir desgastando por todos estos años al Centro Democrático, entonces cada vez que el Centro Democrático alce la cabeza o un candidato del C alce la cabeza precisamente va a ser el momento en el que va a llegar una audiencia más del caso de Odebrecht, de Zuluaga y va a seguir digamos haciendo decaer ante la opinión pública la imagen del partido y eso lo va a utilizar mucho la izquierda, ¿cuánto va a durar el proceso de Zuluaga? cada vez que haya una audiencia, porque ellos se preparan desde antes todos los medios de comunicación la izquierda, la silla vacía, cuestión pública, Colombia Check, se van a preparar siempre semanas antes al día de la audiencia de Zuluaga y esto va a seguir, va a seguir y lo van a exprimir todo lo que puedan para debilitar al Centro Democrático es una lástima porque realmente lo habían hecho muy bien y lo de Zuluaga pues espero realmente que lo condenen miren que para mi sorpresa, uno de los peores delitos, porque a Zuluaga se le imputaron tres o cuatro delitos pero uno de los peores que era el de lavado de activos, lavado de activos, ese no se le imputó y ese sí era el que iba a terminar realmente allá pudriéndose en la cárcel le imputaron al final de cuentas como los más suavecitos entre comillas pero hubo otros que debían imputarle y no lo hicieron entonces bueno, espero que pague él y ojalá también pague el señor David Zuluaga y toda esta gente que se hizo millonaria, costillas de Colombia y de esta multinacional pues corrupta que ha dejado hasta la vida de un expresidente peruano en medio del camino Así es Alejandro, me gustaría precisamente de este tema, se desprenden para mi tres preguntas el primero es cómo estos audios podrían llegar a fortalecer de cara a las elecciones tanto regionales como locales a otros partidos, diría yo de verdadera derecha como Salvación Nacional, Nueva Fuerza Democrática y otros que han obtenido la personería jurídica en segundo, cómo esa criatura de Zuluaga el año pasado le quita esa posibilidad a María Fernanda Cabal de competir de cara a las elecciones presidenciales con Gustavo Petro y también hablando de la candidatura María Fernanda Cabal cómo la posiciona a ella de cara a 2026 la participación de José Félix Laforí en esta mesa de negociación con el ELN Bueno, sobre lo último, evidentemente el hecho de que José Félix haga parte de esta mesa de negociación ha debilitado el discurso de María Fernanda Cabal, o sea, no es algo coherente y toda la línea que ha trabajado María Fernanda y su equipo es la coherencia, la extrema coherencia el sentido común, y que tú tengas a tu esposo trabajando con el enemigo, trabajando con Gustavo Petro trabajando en esta mesa, más allá de que él, donde quiera que vaya Félix y hable de estos temas él siempre dice, eso es un desastre, eso es lo peor, eso del ELN no va a pasar nada porque eso es lo que él dice ante la opinión pública, la gente lo que ve es al esposo de María Fernanda Cabal trabajando con Petro y eso sin duda la ha debilitado bastante ahora, todo lo que ha pasado en el Centro Democrático todavía más y por otro lado también insistimos con esto todos sabemos que esas encuestas que se hicieron por allá en 2021, ¿cierto? en las que estaba Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Lirio Barrera, etc. no sé si alguno todavía no lo sepa, pero esas encuestas se hicieron en los lugares donde había ganado Óscar Iván Zuluaga por allá en 2014 esas encuestas no fueron democráticas, no fueron legítimas básicamente llamaron en los lugares donde Zuluaga había ganado en 2014 o sea, eso fue una completa trampa, fue un fraude la complicidad pues es absoluta de Álvaro Uribe Vélez y también por supuesto de Nubia Estela Martínez eso no se puede negar es fuerte, puede disgustar es hasta incómodo decirlo porque finalmente igual estamos de alguna forma haciendo oposición todos pero ha sido una evidente trampa y lo pone uno a pensar también por qué Álvaro Uribe ha privilegiado por tanto tiempo a una figura como el señor Zuluaga a pesar de que igual y todos estos años ha tenido este proceso, esta investigación, etc. y ponerlo encima de figuras como Cabal la verdad que el pobre Zuluaga es que es que ni los seguidores falsos que tiene acá en Instagram son suficientes o sea, se sabe que el tipo no lo quieren en ningún lado no lo quieren ni en la casa no tiene, digamos, en su personalidad algo que convenza, que mueva ni siquiera ahorita que con toda esa plata que se robó en Odebrecht se puso todos esos injertos en el cabello o sea, de verdad que este tipo es nefasto y es increíble que se haya equivocado otra vez Álvaro Uribe y resultó que el buen muchacho no era tan buen muchacho esto siempre, digo, deja muchas dudas y por eso muchos de los jóvenes ahora patriotas, de derecha, etc. buscan alternativas distintas al centro democrático porque es que hay cosas que no se pueden defender y que no se pueden justificar y pues no nos están pagando no somos petristas, no estamos adoctrinados así que no tenemos necesidad de andar defendiendo Mesías lo que es bueno, lo apoyamos lo que no lo criticamos por ejemplo, me parece muy bien el apoyo de Álvaro Uribe a FICO así a veces no nos guste FICO por lo tibio o lo que sea es lo que hay y el primer paso para recuperar a Colombia es recuperar las regiones entonces, qué bueno FICO en Medellín Char en Barranquilla y ellos apoyando a Cabal, digamos idealmente, lo más seguro es que estén apoyando esa Vargas Lleras aquí en el 2026 porque ese como que va a ser el presidente esa es la verdad y Cambio Radical ha hecho buena oposición y si también el señor Vargas Lleras puede crear esta gran coalición para esta nueva legislatura una gran coalición de oposición y convence a César Gaviria y convence a Lamona, a Dilian y convence a Efraín Cepeda del Partido Conservador el centro democrático ya está ahí metido pues si logra esos hermanos Vargas Lleras se va a posicionar como claramente la figura anti-Petro y la figura que va a sacarlos en 2026 entonces, por ahí va la cosa pero Petro es una oportunidad para que Cabal sea presidente así como Duque fue la oportunidad para que Petro fuera presidente depende de las movidas que pueda hacer María Fernanda en una candidatura independiente populista, popular patriota desde las bases moviendo masas de una manera impresionante porque sin duda el candidato del establecimiento va a ser Vargas Lleras o sea, el establecimiento va a tratar de regresar al poder al 100% a través de Vargas Lleras Así es, Alejo voy a darle la palabra a Juan Manuel para que continúe Gracias Sam Alejo, me gustaría saber tu opinión acerca de estas polémicas con los embajadores que no tienen carrera diplomática ya hemos visto las embarradas del embajador en México que ni siquiera es bachiller y también la salida en falso de don Freddy Muñoz que fue capturado en el aeropuerto de Río Negro con cocaína ahora saliendo a defender el régimen la dictadura la tiranía de Daniel Ortega en Nicaragua a pocas horas de que se anunciara o sea, apoyando hay varias personas que han dicho que es una traición a la patria ¿tú qué opinas de este embajador apoyando el régimen sandinista? Bueno, yo allí tengo la misma opinión de Vicky Dávila ella dijo lagarto eso sí es mucho lagarto creo que el embajador de Colombia en Nicaragua estaba mirando quién sabe qué tipo de beneficio qué tipo de acuerdo él tiene allí qué tipo de negocios tiene él allá así que creo que lo hizo en clave de esto buscando un interés particular algún negocio algo que tiene allí pero sin duda el gobierno Petro pues ha roto cualquier tipo de estándar de amiguismo de nepotismo de corrupción claro se escudan diciendo por ejemplo el descaro es impresionante pero se escudan diciendo como que no pues lo que pasa es que igual el caso Irene Vélez dicen pues es que Irene Vélez no trabaja acá entonces yo puedo nombrarle al marido a Irene Vélez acá porque Irene no trabaja acá ¿no? pues sí pero o dicen cosas como estas ah entonces quieres decir que si la persona X trabaja en el gobierno Petro entonces ningún otro familiar de esa persona podría trabajar en el gobierno Petro ¿no? tratan de llevarlo al absurdo ¿no? los famosos ahora errores de digitación como dice Isamuel pero Juan ¿no? lo que te diría es que es un gobierno evidentemente que ha hecho es un ha generado una profundización de todas las prácticas corruptas y politiqueras y que ha sido un cambio pero únicamente para el bolsillo de ellos de sus familiares Juanumen nada más falta que le contraten al perro en el gobierno Petro porque tiene absolutamente toda la familia ahí metida y otro resto de familiares que ya se están ya se están sumando allí en la página porque les van a dar contrato muy pronto ¿no? como la hermana de Juanumen entonces es impresionante pero da hasta para para que el propio actual presidente de Copetrol tenga allí a su stripper también pagado por impuestos de los colombianos el stripper novio del nuevo presidente de Copetrol con dos puestos públicos recibiendo pagos a costillas de todos los colombianos nunca conocieron al señor porque nunca fue a trabajar entonces el jefe nunca supo que ni era jefe de ese señor y es impresionante y es para lo que da para los maridos para las esposas para los mozos para los familiares para de todo es impresionante la corrupción y bueno hay que seguir difundiendo todas estas denuncias para que Colombia despierte y votemos bien ahorita en octubre así es Alejo Lucas adelante gracias Samuel Alejo mira yo yo quiero que tú le dediques unos minutos el tema de Bogotá porque Bogotá durante los últimos 15 años por lo menos ha sido una ciudad más digamos tendiente a la rebeldía Bogotá en contra del gobierno nacional y apoya movimientos que suelen estar en la izquierda o más a la izquierda que la derecha y este año pues el panorama es bastante oscuro aquí en Bogotá tenemos por ejemplo a Juan Daniel Oviedo que nos ilusionó a muchos en principio pero que lastimosamente y esto esto lo reconoció él en una entrevista con Decaro el futuro él apoya el aborto no se puede considerar una persona aprobida apoya que se enseñe ideología de género en los colegios distritales de Bogotá y pues en general está haciendo adelantando una candidatura tratando de desmarcarse de la derecha está Diego Molano ex ministro de defensa que no logra despegar en las encuestas a pesar de que es una persona que conoce muy bien a Bogotá y me consta esto lo digo porque conozco a Diego y lo he escuchado hablar sobre ese tema y el el panorama está repleto de otras figuras Rodrigo Lara que está más que alineado con el pacto histórico Gustavo Bolívar posiblemente Jorge Enrique Robledo que es una ficha bastante interesante y que puede alterar el el balance aquí en Bogotá en octubre y en segunda vuelta y otras figuras pero Alejandro nosotros los jóvenes los que estamos en la derecha y no una derecha economicista tibia globalista sino en una derecha patriótica pro vida judeocristiana ¿qué carajos vamos a hacer aquí en Bogotá para que el progresismo y la izquierda no se nos vuelvan a meter y otros cuatro años estén destruyendo esta ciudad ¿tú qué nos recomiendas? mira a mí me parece que en Bogotá ha pasado un poco el desastre del multiculturalismo que hemos visto en otros países entonces allá vemos una ciudad en la cual pues no hay sentido de pertenencia no hay identidad podría uno decir que está hoy como varias zonas en Francia que están repletas de conflicto por esto y creo que eso ha pasado en Bogotá fíjate que en cuanto a Oviedo a mí me escribieron la semana pasada del equipo de Oviedo para pedirme el favor de que no compartiera en Twitter las publicaciones de Oviedo porque no querían que se viera de derecha la candidatura de Oviedo entonces me dijeron Alejandro gracias pero no nos compartas en Twitter yo que yo impresionante lo por ejemplo lo compartí un poquito más para molestarlos pero ya luego ya los dejé de compartir pero esto curiosamente encaja muy bien con lo que tú ya comentabas de esta figura progre un medio infiltrado del señor Juan Daniel Oviedo ¿qué pasa con toda esta gente en Bogotá? con todos estos políticos en Bogotá todos los análisis todas las encuestas todos los expertos en data en toda esta información indican que en Bogotá gana una candidatura que sea de centro bien sea usted de izquierda o de derecha tiene que venderse como una figura de centro y en todos esos análisis se indica que va a ganar alguien que pueda representar el centro entonces por eso le están jugando a lo que están diciendo los estrategas a los resultados que tienen ellos con los datos en esa fórmula falta Galán que ya precisamente Lucas va tan sobrado Galán que se puede lanzar al último minuto ya lo habíamos dicho en su momento antes le tocaba lanzarse al principio pero ya por todo el recorrido que lleva ahorita puede lanzarse por el final y aún así contar con mucho apoyo yo creo que posiblemente esta figura del nuevo liberalismo sea el próximo alcalde de Bogotá creo que no sería tan lesivo pero habrá que escucharlo porque realmente sabemos muy poco de él o muy poco él se ha mostrado ahorita y lo hemos escuchado en cuanto a propuestas sí una figura como Robledo pues podría ser interesante porque es como una figura de izquierda pero que a la vez es antipetrista y eso puede calar un poco en Bogotá como tú lo dices no es tanto una ciudad mamerta más bien rebelde pero que desde mi punto de vista es una ciudad que se ha convertido como un experimento del multiculturalismo en Colombia por eso hace falta sentido de pertenencia sentido de patria sentido de cuidado sentido de civismo y parece que nadie quiere esa ciudad quieren sacarle provecho a esa ciudad los que los que viven allá pero no tienen un sentido de pertenencia con la ciudad y eso es un poco lo que vamos a comenzar a evidenciar también en otras partes de Colombia y lo que se evidencia allá en Francia que es el fracaso de todo este tema del multiculturalismo y Colombia es un país multicultural así seamos todos colombianos es plurietnico multicultural y en Bogotá ese experimento lo hemos visto yo creo que que se evidencia la falta de sentido de pertenencia ¿qué espero en Bogotá? bueno que al menos no gane el que sea el candidato de Claudia López ni el más progre alguien como Galán pues podría ser interesante pero también una figura como Robledo podría serlo lamentablemente Diego Molano que es un poco más de nuestro sector no ha despegado es una realidad no despega no cuenta con mucho apoyo lo hemos visto digamos en redes sociales tampoco como que ha contado con mucho apoyo parece ser que la élite intelectual de Twitter de derecha está desapoyando a Oviedo pero muy suavecito muy solapadamente como esa derecha políticamente correcta porque pues yo compartí publicaciones de Oviedo y se enojaron dijeron no nos compartas porque nos vas a hacer ver de derecha y no queremos vernos de derecha que el de hecho a Samuel a Samuel le mandé el screen el screen de la campaña de Oviedo pero es preocupante Bogotá es preocupante ni siquiera yo en mi caso no suelo tenerla en cuenta o sea yo ya doy Bogotá como perdido pero digo bueno vamos a ver Cali vamos a ver Medellín pero uno dice Bogotá difícil y toca hacer contrapeso más ahorita porque el presidente fue impuesto desde la costa ustedes saben que salieron dos millones de votos muy raros a Gustavo Petro con diferencia de solo veinte días porque en Colombia la diferencia entre primera y segunda vuelta son veinte días no es como en Perú que son como dos meses eso es otra lección acá son solo veinte días y le salieron dos millones de votos en veinte días a Petro desde la costa y es desde la costa donde ustedes se dan cuenta que Petro está focalizando las ayudas los subsidios y es desde la costa donde a través del clan Torres Benedetti denunció que habrían ingresado vía Venezuela cartel de los soles quince mil millones pues hay que despertarse en el centro del país Bogotá Medellín porque entonces nos van a poner es presidente desde la costa y la gente no está saliendo a votar y por último es importante considerar la posibilidad de una Colombia federal también tenemos es me parece importante que nosotros pongamos ese debate sobre la mesa por ejemplo no es justo que una gran cantidad de recursos y plata se esté generando en Medellín o se esté generando en Bogotá y esa plata no se queda en Medellín y no se queda en Bogotá entonces esa plata que se produce en Medellín que producen los países los antioqueños se la están robando allá en el Chocó gobiernos corruptos hay que considerar la posibilidad de unos Estados Unidos de Colombia y que sea una Colombia federal y los recursos de los medellinenses se queden allá en Medellín y asimismo que asuman la responsabilidad que tienen que asumir en el Chocó y en la Guajira y entonces no elijan más corruptos que se les roben lo poquito que tienen y miren a ver qué hacen con lo que tienen pero no es posible entonces que se esté generando esta injusticia tributaria ante todos los colombianos y en Bogotá se está trabajando y produciendo y en Medellín se está trabajando y produciendo entonces cómo es que les roban la plata a los antioqueños a los bogotanos y eso va por allá a gobiernos corruptos para que hagan politiquería especialmente en la costa que es donde Petro está comprando votos actualmente Así está Alejandro y precisamente este tema me lleva a varias preguntas el primero precisamente es la Guajira que para mí como lo define su reportaje Salud Hernández es precisamente es un departamento rico pero lo que sobran son los ladrones y precisamente Petro pues impone un decreto para implementar un plan piloto un estilo plan piloto para imponer la reforma a la salud en ese departamento el proyecto que le está proponiendo nos gustaría primero saber si temes que esto se replique en otros departamentos donde Gustavo Petro pues termina a través o vía de decretos pues implementando parte de esas reformas que no le han sido aprobadas en el Congreso y pues estamos próximos a seis días de comenzar una nueva legislatura me gustaría saber si cómo desde tal vez el discurso del día de los trabajadores de Petro cómo crees que se va a radicalizar ese discurso en caso de que no sean aprobadas estas reformas que también otro tema que te quiero preguntar y me preocupa es la democracia plebiscitaria donde Petro convoca esas asambleas estudiantiles para suplantar al Congreso para adelantar por ejemplo la reforma a la ley 30 de educación superior cómo crees que esto puede radicalizarse aún más bueno la izquierda tiene su propio concepto de democracia y Petro está manejando un supuesto concepto de democracia popular que son las bases que las células que él está dejando en varias regiones de Colombia yo creo que mucho este discurso Samuel todos este discurso de pueblo levántate campesinado levántate va muy en línea con eso lo que pasa es que tú vas y escuchas el campesinado y dicen el chamo entonces usted se da cuenta que no son colombianos esa es una realidad y acá Petro o la gente que está apoyando a Petro no son colombianos los colombianos no apoyan a Petro Petro tiene segunda Texco 25% de aprobación según Invamer 30 29% de aprobación es uno de los presidentes más despreciados en la historia de Colombia apenas si acaso ya a un año de mandato y él es consciente de esto tan consciente de esto que le toca buscar fechas especiales para él convocar sus marchas pero porque ya hay gente que a ella le toca salir a marchar así como lo hizo con la marcha del día del trabajo ¿no? se aprovecha de esto se monta en ese bus pero él no tiene la aprobación popular en cuanto a La Guajira de Chocó San José del Guaviare pues evidentemente nada más por ejemplo uno ve el caso del Chocó los últimos cinco gobernadores todos han estado en la cárcel sin excepción o sea la corrupción es evidente los clanes políticos que están allí desde hace años desagrando al país son evidentes y sabemos que Petro llegó fue en ayuda de todos estos clanes sin importar paramilitares narcotraficantes guerrilleros porque Petro llegó con una gran cantidad de paramilitares al poder y el pacto de la picota existió y sabemos lo que hizo Juan Fernando Petro en las cárceles prometiendo a extraditables la no extradición sabemos como Nicolás Petro hizo lo suyo en la costa etcétera entonces Petro se está preparando porque Petro ve un aire en contra por parte del Congreso de la República pero también hay que ser muy claros en algo puede que este afán del Congreso ahora de declararse en oposición en esta nueva legislatura simplemente responda a que estamos en época electoral entonces hay que estar muy pendientes porque seguramente el partido de la U sea solo en época electoral y el partido conservador en época electoral y el partido liberal en época electoral y apenas hagan lo que tienen que hacer en estos tres meses que son elecciones luego ya otra vez comiencen a mirar que repartija pueden recibir del señor Gustavo Petro de ahí que nosotros pues tenemos que seguir trabajando haciendo el control político necesario y advertir estas situaciones escandalizarnos por estas situaciones creo Samuel que Petro va a seguir en esta línea no creo que Petro intente cerrar el Congreso si Petro intenta hacer lo que hizo Pedro Castelló en el Perú pues lo van a defenestrar porque el Congreso pues tan tonto no es no va no va a dejar que lo cierren así como así y menos Petro que no tiene hoy aprobación Petro no tiene aprobación si su aprobación es del 25 del 30 es porque realmente el tipo anda por allá en el 15% esa es la verdad tanto así que quería hacer un montaje ahorita en San Andrés y el fallo resultó a favor y después pues no fue a San Andrés porque ya para qué pero ustedes saben que él dejó todo esto preparado denunciado hasta por la revista Cambio aviones Café otros que tenían ahí listos bueno de todo tenía preparado Petro para aumentar su popularidad con el discurso patriota de unir a Colombia de enfrentar a Nicaragua de buscar un enemigo y pues esto se le cayó y entonces el tipo ni siquiera fue a San Andrés los dejó plantados Así es Alejo y para ir cerrando este panel de preguntas le doy la palabra Juan Manuel Gracias Samuel Alejo no sé si viste ustedes Lucas y Samuel la lista del consejo de Federico Gutiérrez él es un gran candidato pero o sea me pareció un poco reculinguis porque lanzó a una persona que en su biografía lo que dijo en su video presentándose que no sabía nada de política que grababa TikTok que tenía un perro que era como yo entonces ¿qué opinas de que cualquier persona se lance a un cargo de elección popular y a tomar decisiones tan importantes que por grabar TikTok no vas a decidir sobre los temas de tu ciudad ¿qué opinas? Pues mira incluso para mí más importante que la calificación que pueda tener la persona que se lance a mí me preocupa más es la calificación de los votantes recuerden que decía Winston Churchill que uno de los argumentos más fuertes contra la democracia era hablar cinco minutos con el votante promedio y si hay un problema que tiene la democracia es su materia prima es decir el votante y me preocupa más que el único requisito para votar en Colombia sea tener 18 años creo que hay que considerar la posibilidad en los próximos años al menos de que esto exista como debate ¿no? la posibilidad de un voto calificado no es posible que usted necesite una licencia para manejar una moto para manejar un carro una licencia para usted ser abogado para usted ser médico pero para votar que votar significa pues asuntos de la política y la política es el arte supremo la política es historia la política es salud la política es educación vivienda la política es todo porque la política determina todo lo que ocurre en un país cada una de las ciencias la determina la política usted puede ser la persona más inteligente del mundo pero la política le dice usted puede seguir investigando eso ¿no? la política es la que manda es el arte supremo y manda todo lo demás y me parece importante considerar y que exista el debate de que hay algún criterio mayor a solo cumplir 18 años para votar no sé cuál puede ser puede ser un examen puede ser un curso no sé pero algo debería existir allí y no lo que quiere la izquierda que todo lo contrario es disminuir todavía más la edad para votar entendiendo ellos que ahí tienen una gran cantidad de personas a las cuales pues pueden sobornar con sus falsas promesas ahora en cuanto a esta chica que mencionas su nombre es Melisa ¿no? yo creo que es una lástima que se haya bajado de la candidatura porque la publicidad que ella logró y de candidatura al consejo es envidiable cualquier persona cualquier candidato al consejo en Colombia hubiese querido esa publicidad no la supo utilizar bien no supo manejar la presión y no era una campaña como la que destruyó por allá esta mujer en Cali ¿no? que contrató ahí una empresa de publicidad y todo este desastre no yo creo que pues es una democracia cualquiera cualquiera puede lanzarse la democracia pues representa de todo en una democracia hay de todo y si a nosotros no nos gusta que se lance ese tipo de personas pues es porque nosotros tal vez consideramos otro tipo de orden político ¿no? una orden donde por ejemplo alguien que se quiera lanzar pues deba tener ciertos estudios ciertos títulos ciertas calificaciones éticas morales intelectuales pero en este sistema lamentablemente no hay ningún requisito y por eso pues vimos allí a esta joven Melisa lanzarse la lista de FICO pues es una una lista en déble débil Álvaro Uribe dijo que había que apoyarlo que es lo que hay él dijo apoyen los candidatos de FICO apoyen a FICO está iniciando su partido lamentablemente el partido de FICO es FICO y eso pues puede implicar que a largo plazo no se sostenga ¿no? pero yo si considero ese debate de un voto calificado e incluso ¿por qué no? una calificación mayor para aquellos que se quieran lanzar a un cargo de elección popular creo que es necesario pero me preocupa más el votante yo creo que si uno mejora la calidad del votante pues mejora la calidad de la democracia porque por ejemplo hoy vemos todas estas largas filas yo creo que en esto ustedes coinciden conmigo persona que reciba subsidio del estado no puede votar pero ustedes que son tan estudiosos saben que eso ocurría en Grecia ustedes saben que eso ocurría en la Roma Antigua y eso alcanzó a ocurrir hasta por allá en Francia no hace muchos siglos era normal los que participaban de la política eran las personas adultas que trabajaban y que pagaban impuestos si usted no paga impuestos sino por el contrario usted no es un pagador de impuestos sino es un vividor de impuestos pues como usted puede dirigir los asuntos de la polis como es que su opinión vale lo mismo si usted es una persona que vive de impuestos como es que su opinión vale lo mismo que la persona que se está trabajando generando empleo generando riqueza y estos debates son muy políticamente incorrectos ustedes saben que van a decir uy esta gente está en contra de la democracia son fascistas son nazis no lo que hablamos tiene todo el sentido del mundo tiene toda la lógica del mundo y hay que comenzar a tocar estos temas en redes en las universidades el libro por ejemplo de Jason Brennan contra la democracia de Jason Brennan él defiende una epistocracia bueno hay que hablar de libros como estos hay que hablar de un voto calificado hay que hablar también nuevamente del derecho universal al voto hay que cuestionarlo porque toda esta gente que está saliendo allá a recibir el subsidio en Cartagena en edad de trabajar gozan de buena salud porque si se aguantan 12 horas parados haciendo las filas que tienen buena salud entonces como es que esta gente no puede no puede trabajar no puede producir claro hay muchas limitantes claro hay gente que al final nunca va a poder y uno tiene que ayudar pero hay que considerar estos debates hay que traer estos debates y es el deber de nosotros es el deber de las personas jóvenes traer estos debates porque pues no es normal que llegue alguien a llamarnos a ustedes fascistas aunque lamentablemente a Juan ya el gobierno Petro en su momento hizo lo propio pero uno puede tener estos debates de manera libre desapasionada de las universidades poco a poco esto va a escalandos pues hace parte del debate nacional hay que traer estos debates yo estoy de acuerdo con eso la verdad es un tema muy importante y que podría ponerse en la opinión pública adelante Lucas hombre Samuel muchísimas gracias creo que esta ya ya va a ser la última pregunta del espacio aprovecho para invitar a todos a todas las personas que están conectadas escuchándonos viéndonos a que nos sigan a que sigan a de cara al futuro a Alejandro Bromeo a Samuel y por supuesto a mí también para para poder seguir dando esta esta lucha política y esta lucha que fundamentalmente es cultural y eso a mí me alegra que por ejemplo Agustín Laje haya estar asumiendo el liderazgo continental de la derecha y que nos esté mostrando que este esta es una pelea no de impuestos o de de nacionalización de ciertas industrias o de cargas tributarias sino es una pelea por el el alma de las personas por lo que nosotros consideramos justo lo que consideramos bien lo que nosotros hacemos en nuestro día a día esa es la pelea pero Alejandro a mí me gustaría a mí me gustaría que tú nos dejaras con con un breve mensaje de esperanza de esperanza tú eres una persona con poco más de experiencia que nosotros a ver no superamos los 20 años tú sí ya tienes estudios culminados has participado en numerosos diplomados y por supuesto manejas mucha más información que nosotros aconsejanos Alejandro qué podemos hacer todos como como candidatos en mi caso como activistas digitales en el caso de Samuel de Juan Manuel como estudiantes universitarios o de colegio y al final del día como colombianos para evitar que la izquierda siga siga destruyendo el tejido social de nuestra nación total mira hay algo que debemos dejar claro y es que más allá de todo lo que está pasando en el país más allá de todas estas noticias que uno se levanta ya pensando en cuál va a ser el escándalo de hoy con qué va a salir Petro el día de hoy y todo ese pesimismo que pueda caer sobre nosotros lo cierto es que todos los que estamos acá somos unos optimistas porque el optimista es el que cree que puede hacer algo que puede cambiar algo y si estamos acá es porque tenemos esa idea en nuestra mente entonces más allá de ese pesimismo que a veces a veces uno puede transmitir sin ser consciente de ello porque uno a veces dice no esto acá no va a pasar nada miren como ya realizaron el pacto del silencio miren ya como Laura Sarabia se inventó que en esa platica habían documentos de seguridad nacional para poder justificar lo que le hicieron a Mar Elvis y vemos que citan a Laura y Laura no habla citan al coronel Feria y no habla citan a los policías y no hablan y todo esto confirma el pacto del silencio y llaman a Benedetti por los 15 mil millones y Benedetti tampoco asiste tampoco habla y todo esto confirma el pacto del silencio entonces uno se puede desanimar uno dice no la justicia no va a llegar esto queda en impunidad todos los descarados salen y le echan la culpa es al teniente con el Oscar Dávila porque ya no está para defenderse a pesar de todo lo que sabemos porque hubo manipulación en la escena etcétera etcétera si estamos dando esta pelea si estamos haciendo este activismo si estamos difundiendo contenido todo el tiempo Lucas también ya en la praxis política más concreta es porque en el fondo todos somos optimistas realmente creemos que esto se puede cambiar creemos que esto se puede frenar yo tengo mi esperanza aunque normalmente las elecciones regionales no están conectadas a las elecciones presidenciales creo que en estas elecciones sí creo que Colombia va a tratar de castigar a Gustavo Petro a través de estas elecciones regionales y espero que así ocurra y soy optimista en ese sentido yo creo que sí se puede frenar mucho de lo que ha hecho Petro se puede contener a Gustavo Petro se puede cambiar mucho de los daños que él ya ha realizado sobre Colombia muchos pues en el tejido social van a tardar muchísimos años en poder reversar algo como esto lo que está generando Petro con su asistencialismo especialmente pues lo vemos en la costa etcétera también en Pasto el daño en materia de seguridad es de décadas el retroceso en materia de seguridad de décadas creo que Colombia sí está despertando creo que lo que estamos haciendo sí está teniendo un impacto sí está llegando a muchos colombianos entonces mi llamado es a que sigan dando la pelea no se desanimen a veces hay que bajar el volumen tampoco vamos a ser mártires siempre hay que ser muy prudentes Juan, Lucas, Samuel convencen más gente en redes que ponerse ustedes a pelear con un profesor o a generar disgustos en sus entornos familiares privados particulares hacen más dando esa batalla en redes sepan dar esas batallas sepan cuáles batallas pueden dar y sepan qué resultados van a obtener a través de eso para que no gasten energías donde no hay que gastarlas tampoco recordemos como este versículo de la Biblia que dice no le des tus perlas a los cerdos porque las destrozarán hay que saber entonces a quién darles esas perlas hay personas que no van a estar dispuestas hay personas que no se pueden convencer que no van a cambiar de opinión y ante todo pues hay que ser muy prudentes especialmente ustedes también por la edad hay que ser prudentes pero han hecho muchísimo o sea ustedes lo saben a veces hasta me pregunto oiga ustedes cómo hacen esas entrevistas cómo es que tienen los contactos para esas entrevistas hacen un trabajo impresionante un gran trabajo yo hubiese querido a la edad de ustedes también tener tantos temas tan claros no los tenía y estaba más metido en otros temas de ideas políticas pero no de esa política coyuntural que es hoy lo que me apasiona lo que sé que le apasiona a todos ustedes y esto es algo que es de a poco entonces no hay que desesperarse ustedes saben que esos cambios no son de un momento a otro son de largo plazo y así mismo de largo plazo se van haciendo ustedes su nombre su marca éxitos para Lucas en su campaña si se da excelente si no no importa lo que ya ha aprendido y lo que viene queda bastante y todo eso va sumando eso es acumulativo así que no hay que desesperarse los resultados no son inmediatos sino miren al señor Petro que le tocó intentar como tres o cuatro veces y al final le tocó mejor dicho venderle el alma al diablo por decir lo mínimo no hay necesidad de eso y miren que hasta casi un tipo nefasto como Hernández llega sin mucho esfuerzo entonces no hay que dar la pelea y siempre la calidad moral de las personas es lo más importante está por encima incluso de la inteligencia los valores morales la calidad moral de los seres es lo primordial es lo que ustedes tienen que buscar y es lo que las personas ven en ustedes por eso los apoyan por eso los apoyo por eso me caen muy bien son mis amigos y hay que seguir dando la pelea muchachos agradecido por la invitación gracias Alejo y bueno Alejo si tú me puedes dejar hacer una última pregunta pero quiero que la respuesta sea sí o no ok solo sí o no Alejo la plata la plata que se perdió que provocó el suicidio del coronel Dávila eran tres mil millones de pesos y eran de Petro eran de Petro y eran tres mil millones de pesos excelente adelante Samuel no para hacer el cierre Lucas Juan Manuel gracias por acompañarnos en este espacio por supuesto a ti Alejandro y bueno invitar a la audiencia si les gustó esta entrevista que compartan recomienden nuestras cuentas nos sigan que en verdad acá encontrarán contenido muy interesante somos jóvenes que no nos pagan por no matar vivimos en la legalidad no corremos la línea ética estamos acá siempre dispuestos a ser país a ser patria y los invitamos a que nos sigan a que compartan este contenido y gracias a ti Alejo por el mensaje que nos deras gracias Alejo un abrazo fuerte a ti Juan muchas gracias Samuel muchas gracias Lucas muchas gracias a todos ustedes y a todos los que nos acompañaron mil mil gracias una feliz noche a todos chao chao hasta la próxima gracias